Yo hace poco que yo llegué aquí en Estados Unidos, aquí en San Francisco, California. Pues en pocos tiempos me he adaptado y pues es un lugar muy especial como para salir adelante, sacar adelante a nuestra familia, que pues es una ventaja aquí que tenemos apoyo de la gente que apreciamos. Como aquí en este comité donde estamos son unas personas maravillosas que pues en poco tiempo los he conocido, pero pues son una gente muy amable y pues esperemos que siempre tengamos este apoyo. Y no en tu idioma. En mi idioma, sí. El Dios bote, que agradecer a ti, te o la gente, ya voy a. Y este es tu la que le apoyo, tu la que le tiene. Tu la que le gente, ya voy a. Yo soy indígena, también tengo descendiente de ser indígena y a mucho orgullo. Soy de Guerrero, de San Marco. Guerrero, soy sanmarqueña, a mucho orgullo. Estoy integrada aquí en este comité. Venimos trabajando desde Guerrero con el señor en las campañas. Sus derrotas fueron nuestras derrotas. Con el señor López Obrador, con el licenciado. Nos las robaron, sí. Estuvimos trabajando con él y seguimos trabajando, apoyando a la gente, orientándolas. No me importa el tiempo que estemos aquí, apoyándolas. Pero nosotros, cuando nos tocan las puertas, aquí estamos. Estamos mi familia y yo. Estamos todos juntos, toda la familia. Y aquí estamos para apoyar a toda la gente. Y con gusto, con gusto y este, y con mucha humildad. Estamos para servirles. Gracias. Bravo. Amor con amor se paga. Y amor con amor se paga. ¡Viva Morena! ¡Viva López Obrador! Después del área de la Bahía, presentaremos a las consejeras de Los Ángeles. Primero los del área de la Bahía, gracias. Adelante, consejera. Pero proyecten porque nos están escuchando. Mi nombre es Consuelo y soy de Guadalajara. Rocío Rodríguez, soy del Distrito Federal. Tengo ya 30 años aquí. He estado participando también en programas de donde hay mujeres que también luchan por los derechos de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Bienvenidos.